I can fly Un enemigo es imparable Ejecución Un enemigo es legendario Detenedlos Aniquilados Precioso Te han matado Mala suerte Enemigo asesinado Y otra derrota más ¡Ah no! ¡Victoria! Tu equipo ha destruido una torreta Buen trabajo A por los objetivos Inhibidor destruido Buen trabajo equipo Te has llevado un asesinato Has acabado con un campeón Fácil Pentakill Los 5 Pentakill De locos Tu equipo ha destruido una torreta Derrota No pasa nada Seguro que la siguiente es una victoria Vuestra torre Vuestra torre ha sido destruida Se acabó Estamos arrasando Eso Mátalos Campeón asesinado Un asesinato cuádruple Imparable Os han puesto mirando Ibai no es el momento Derrota Asesinato triple Uno Dos Tres Primera sangre Invencible Envía a la caballería Ha muerto un aliado Tu equipo ha destruido un inhibidor Buen avance Asesinato triple Vuestra torreta ha sido destruida Vuestra torreta ha sido destruida Vuestra torreta ha sido destruida Tenemos más Un enemigo es imparable Imparable Literalmente Destrucción enemiga Destrucción enemiga Vuestra torreta ha sido destruida Treinta segundos para los súbditos Asesinato triple enemigo Tampoco son tantos Racha de asesinatos Tu enemigo es monstruoso El inhibidor aliado se está regenerando Se va a regenerar pronto Asesinato cuádruple Lo sabía Asesinato doble Quedan tres Pentakill máximo Todos muertos Treinta segundos para los súbditos Treinta segundos para los súbditos Racha de asesinatos Acabad con ellos ¡Victoria! ¡Destrucción! ¡Estas que lo tiras! Asesinato doble enemigo Ha muerto un aliado Asesinato triple ¡Hazlo otra vez! Un enemigo es invencible ¡Bienvenidos a la grieta del invocador! ¡Disfrutad de vuestra estancia! ¡Racha de cuatro! ¡Se están generando súbditos! ¡Destrucción! ¡Muy bien! ¡Bienvenidos a la grieta del invocador! ¡Tu equipo ha destruido un inhibidor! ¡Hora de los súbditos! ¡Asesinato doble enemigo! ¡Asesinato doble enemigo! ¡Un asesinato cuádruple! ¡Sí! ¡De leyenda! ¡Las leyendas nunca mueren! ¡Imparable! ¡Imposible! ¡Un enemigo está dominando! ¡Tu equipo ha destruido un inhibidor! ¡A por los objetivos! ¡Ha muerto un aliado! ¡Vale, esta la carregleas tú! ¡Ha caído un enemigo! ¡Pan comido! ¡30 segundos para los súbditos! ¡De leyenda! ¡Torreta destruida! ¡Bienvenidos a la grieta del invocador! ¡Digno de Mordekaiser! ¡Es un pentakill! ¡Victoria! ¡Bien! ¡No! ¡Aniquilación! ¡Racha de dominación! ¡Derrota! ¡Aniquilados! ¡Habéis perdido una torreta! ¡Vengaos! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Victoria! ¡Vaya partidaza! ¡Asesinato doble enemigo! ¡Vuestro inhibidor ha sido destruido! ¡30 segundos para los súbditos! ¡Torreta aliada destruida! ¡Asesinato doble! ¡Han aparecido los súbditos! ¡Destrucción! ¡Sí! ¡Imparable! ¡Eso significa que nada te puede parar! ¡Has matado a un enemigo! ¡Un asesinato triple! ¡Legendario! ¡Ha caído un enemigo! ¡Te has llevado un asesinato doble! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Asesinato cuádruple del rival! ¡Vuestro inhibidor ha sido destruido! ¡Aumentad la defensa! ¡30 segundos para los súbditos! ¡Se acabó! ¡Bienvenidos a la grieta del invocador! ¡Invadid el azul enemigo! ¡Asesinato cuádruple! ¡Victoria! ¡Lástima! ¡Te vas a quedar con 99 puntos! ¡Asesinato triple! ¡Bienvenidos a la grieta del invocador! ¡Un asesinato triple! ¡Ya van tres! ¡Asesinato doble enemigo! ¡Un enemigo es legendario! ¡Derrota! Asesinato doble enemigo Problema doble Dominación Adiós a la esperanza y los sueños del enemigo Vuestra torreta ha sido destruida No os alejáis demasiado Se acabó Lo has machacado Un enemigo es invencible Esperaba que no se llegase a esto Derrota De leyenda Bienvenidos a la grieta Concentraos, no insultéis y a pasarlo bien Destrucción Wow, eso es bueno Aniquilación Asesinato triple Un enemigo está dominando Ha muerto un enemigo Tu aliado hasta que se sale Destrucción Buen equipo Invencible Casi lo has conseguido Imparable Pentakill Tu equipo Ha destruido un inhibidor Te han matado Un invocador Se ha desconectado ¡Ey! ¡Para las descargas! Un invocador Se ha reconectado Ha muerto un aliado Torreta destruida Su inhibidor Su inhibidor se está regenerando Se terminaron los super súbditos ¡Dominación! ¡Asesinato triple! Un enemigo es imparable Literalmente Invencible Te han matado Te han matado Sois imparables Dominación Con estilo Te has llevado un asesinato doble Asesinato doble ¡Asesinato doble! ¡Asesinato doble! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Qué buena jugada! ¡Asesinato cuádruple! ¡Lo sabía! ¡Asesinato triple! ¡Asesinatos asegurados! Invencible Racha de seis asesinatos Derrota Se han generado las bolsas de oro Racha de asesinatos ¡A por más! ¡Victoria! ¡Rot tu cielo! ¡Asesinato doble enemigo! ¡Qué crueldad! ¡Dominación! Imparable Invencible Invencible Hola, soy Ibai Y este es Ulises Bienvenidos a la grieta del invocador Gracias por la presentación, amigo Me lo estoy pasando genial Asesinato cuádruple enemigo No les des el penta ¡Aniquilados! Vuestro inhibidor ha sido destruido Lo recuperaréis pronto ¡Aniquilados! ¡Están todos muertos! ¡A por la base! Consigues un asesinato doble ¡Los dos muertos! Bienvenidos a la grieta del invocador Me encanta jugar contigo, Ibai ¡Oh, sí, a mí también! ¡Asesinato doble! ¡Derrota! Échale la culpa a tu equipo Y juega otra ¡Derrota! ¡Pa' tu casa! ¡Racha de asesinatos! ¡Habéis perdido una torreta! ¡Habéis perdido una torreta! ¡Tu equipo ha destruido una torreta! ¡Menudo control de objetivos! ¡Asesinato cuádruple! ¡Se acabó! ¡Más oro! ¡Destrucción enemiga! ¡Los súbditos han aparecido! ¡Sacos de oro activados! ¡Pentaquil enemigo! ¡Tu aliado es impresionante! ¡Bien hecho! ¡Han muerto dos campeones! ¡Ha caído un aliado! ¡Derrota! ¡La próxima vez serán rivales más fáciles! ¡Aniquilados! ¡Se acabó! ¡Tu carry está destruido! ¡Vuestro inhibidor se regenerará pronto! ¡Racha del enemigo! ¡No se puede decir racha sin hacha! ¡Destrucción! ¡Invencible! ¡Has matado a un enemigo! ¡Tu equipo ha destruido un inhibidor! ¡Asesinato doble enemigo! ¡No pasa nada! ¡La próxima vez será! ¡El enemigo se lleva un asesinato triple! ¡Esta partida está en la... ¿En serio? ¡Derrota! ¡Asesinato doble! ¡Que no pare! ¡Victoria! ¡Qué buen equipo! ¡Se sale! ¡Su inhibidor se está regenerando! ¡Aparecen los súbditos! ¡El enemigo está en racha! ¡Han aparecido los súbditos! ¡Asesinato cuádruple enemigo! ¡No les des el penta! ¡Se han generado súbditos! ¡Racha de asesinatos! ¡Que la presión no decaiga! ¡Racha del enemigo! ¡No se puede decir racha sin hacha! ¡Primera sangre! ¡Tu equipo ha destruido un inhibidor! ¡Asesinato cuádruple! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Un enemigo es imparable! ¡Se acabó! ¡Tu equipo ha destruido una torreta! ¡Invencible! ¡Invencible! ¡Has matado a un enemigo! ¡Buen asesinato! ¡Pentakill! ¡Ha caído un aliado! ¡Porras! ¡Destrucción! ¡Bienvenidos a la grieta del invocador! ¡Vamos a invadir y a morir en el intento! ¡Racha de asesinatos! ¡Seguís dominando! ¡Aparecen los súbditos! ¡Un invocador se ha desconectado! ¡Primera sangre! ¡Un enemigo está dominando! ¡Dominadlos a ellos! ¡Un enemigo es invencible! ¡Acabad con él! ¡Un enemigo es invencible! ¡Vuestra torreta ha sido destruida! ¡Vale! ¡Hora de contraatacar! ¡Un pentakill enemigo! ¡Aniquilados! ¡Un enemigo es invencible! ¡Esa es muy mala señal! ¡Invencible! ¡Te han matado! ¡Por lo menos puedes comprar! ¡Han muerto dos campeones! ¡Has aplastado a esos noobs! ¡Racha de cuatro! ¡Eso es lo que hemos venido a ver! ¡Se han generado súbditos! ¡Oye Ulises! ¿De dónde vienen? ¡Te han matado! ¡Bienvenidos a la grieta! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Derrota! ¡Derrota! ¡Invencible! ¡Absolutamente extraordinario! ¡Has matado a un enemigo! ¡Pura destreza! ¡Racha de dominación! ¡Madre de Dios! ¡Has muerto un aliado! ¡Tu colega ha muerto! ¡Un invocador se ha desconectado! ¡Te han matado! ¡Y mueres! ¡Asesinato triple! ¡Sigue, sigue! ¡No pares! ¡De leyenda! ¡Eres alucinante! ¡Tu equipo ha destruido una torreta! ¡Pentaquil enemigo! ¡Oh, no! ¡Un enemigo está dominando! ¡Un enemigo está dominando! ¡Venganza! ¡Ha muerto un aliado! ¡Penta! ¡Destrucción! ¡Van cuatro! ¡Inhibidor destruido! ¡Destrucción! ¡Bienvenidos a la grieta del invocador! ¡Ha caído un enemigo! ¡Un invocador se ha reconectado! ¡Vamos! ¡Ha vuelto! ¡Te han matado! ¡Asesinato doble enemigo! ¡Asesinato triple! ¡Sin necesitar ayuda! ¡Aliado asesinado! ¡Vaya! ¿Te iba tan bien? ¡Asesinato asegurado! ¡Dominación! ¡Racha de asesinato! ¡Que no pare! ¡No! ¡Inhibidor enemigo se está regenerando! ¡Asesinato doble! ¡Ahí vamos! ¡Tu equipo ha destruido un inhibidor! ¡Victoria! ¡Bien! ¡Le acabas de dar una alegría a tu padre! ¡Un enemigo es imparable! ¡Se acabó! ¡Un invocador se ha desconectado! ¡Vuelve por favor! ¡Aniquilados! ¡Os habéis cargado a todos! ¡Asesinato cuádruple! ¡A por el penta! ¡Se acabó! ¡Todo el equipo gana oro gracias a eso! ¡Tu equipo ha destruido un inhibidor! ¡Te has llevado un asesinato doble! ¡Dos menos! ¡A por todos! ¡Se acabó! ¡Destrucción enemiga! ¡Pentaquil enemigo! ¡Un asesinato triple! ¡Destrucción! ¡Su inhibidor se está regenerando! ¿Lo destruís otra vez? ¡Invencible! ¡Ey! ¡Así se hace! ¡Legendario! ¡Destrucción enemiga! ¡Tenemos un problema! ¡30 segundos para los súbditos! ¡Qué emoción! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Asesinato cuádruple! ¿Le dará el penta? ¡El enemigo está en racha! ¡No pueden parar! ¡Un asesinato cuádruple! ¡Vuestra torreta ha sido destruida! ¡Asesinato triple! ¡Asesinato cuádruple enemigo! ¡Penta! ¡Impresionante! ¡Vuestro inhibidor se está regenerando! ¡Esto es tan intenso! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Un enemigo es legendario! ¿Legend? ¡Espera! ¡Dario! ¡Sí! ¡Racha de asesinato! ¡En racha! ¡Enemigo asesinado! ¡Tu equipo está que se sale! ¡Aniquilación! ¡Están todos muertos! ¡Se acabó! ¡Vuestra torreta ha sido destruida! ¡Un pequeño contratiempo! ¡Primera sangre! ¡Pentaquil! ¡Vuestro inhibidor ha caído! ¡Asesinato cuádruple! ¡Vuestro inhibidor ha sido destruido! ¡El inhibidor enemigo sexto! ¡Tu equipo ha destruido una torreta! ¡Primera sangre! ¡Pentaquil! ¡Qué grande! ¡Te han matado! ¿Ha valido la pena? ¡30 segundos para los súbditos! ¡Bien! ¡Tendré amiguitos en la línea! ¡De leyenda! ¡Han muerto dos aliados! ¡Hora de vengarse! ¡El inhibidor enemigo se regenerará pronto! ¡Su inhibidor se está regenerando! ¡Asesinato triple enemigo! ¡No! ¡Un invocador se ha desconectado! ¡Asesinato triple enemigo! ¡No pasa nada! ¡Quedan dos! ¡Inhibidor enemigo destruido! ¡Genial! ¡Ha caído un aliado! ¡Tu colega ha muerto! ¡Racha del enemigo! ¡Inhibidor enemigo destruido! ¡Derribado! ¡Vuestro inhibidor se está regenerando! ¡30 segundos para los súbditos! ¡Todos sueñan con hacerse un X-Peque! ¡Primera sangre! ¡Te han matado! ¡Oh! ¡Qué mala suerte! ¡Primera sangre! ¡Bienvenidos a la grieta del invocador! ¡Abrochaos los cinturones! ¡Va a ser una locura! ¡De leyenda! ¡Woo! ¡Ocho seguidos! ¡Su inhibidor se está regenerando! ¡Dominación! ¡Dominación! ¡Tu equipo ha destruido un inhibidor! ¡No desaprovechéis la ventaja! ¡Ejecución! ¡Imparable! ¡El inhibidor enemigo se regenerará pronto! ¡Ejecución! Bueno, eso no da oro. ¡De leyenda! ¡Asesinato doble enemigo! ¿Los dos? ¡Ejecución! ¡Racha del enemigo! ¡Están fuera de control! ¡Asesinato doble! ¡Victoria! ¡Asesinato cuádruple! ¡Consigue el Penta! ¡Primera sangre! ¡El primero de muchos! ¡Victoria! ¡Los mejores! ¡Penta! ¡Legendario! ¡Victoria! ¡Ejecución! ¡Te has llevado a un asesinato! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué fácil! ¡Estamos arrasando! ¡30 segundos para los súbditos! ¡Racha del enemigo! ¡Tus compañeros quieren venganza! ¡De leyenda! ¡Aniquilación! ¡Nunca dudé de vosotros! ¡Aniquilados! ¡Eso se va a notar! ¡Las leyendas nunca mueren! ¡Te han matado! ¡Un enemigo es invencible! ¡30 segundos para los súbditos! ¡Todos sueñan con hacerse un X-Peque! ¡No!